Y entonces vemos que en julio, como estuvimos compartiendo aquí hace poquitas semanas, el Frente Amplio marcaba 42%, ahora marca 39, hay una caída de 3 puntos. El Partido Nacional marcaba 27, ahora marca 30, por lo cual hay un aumento de 3 puntos. El Partido Corrado permanece en 13%, el Partido Independiente crece un punto de 1 a 2% y los indecisos caen un puntito de 14 a 13%.